Actualmente México se posiciona en el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil. Muchas de estas imágenes se generan a través de la trata de personas y explotación sexual infantil en el ámbito turístico. Este es un fenómeno mundial. Esto se da en todo el mundo, tanto en regiones pequeñas como en grandes centros turísticos. La explotación infantil en el ámbito turístico ha generado también el delito de trata de personas. A nivel nacional, dos de cada diez víctimas son niñas, mientras que cinco de cada diez son mujeres adultas. No hay regiones específicas para este crimen. Se da en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar que tenga cierta actividad turística. Es cierto que en algunos, con mayor o menor medida, mayor medida pudieran ser los centros turísticos que son de playa. Cada año se contabilizan 2.5 millones de víctimas de trata de personas, delito que se posiciona en el segundo negocio ilícito más rentable después del narcotráfico. Que se encuentren en situación de pobreza, en situación de, tal vez de violencia doméstica, ¿no? Algunos niños que sufren violencia doméstica y pues los engañan con llevarlos a un lugar mejor o a donde los pueden tratar de una mejor manera. Los fines de la trata de personas o explotación infantil en el ámbito turístico son adopción ilegal, matrimonio esforzado, tráfico de órganos, prostitución, esclavitud. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.